Tenemos que dar la información, estuvimos en el accidente, llegamos prácticamente con los bomberos y con la primera ambulancia que estuvo en el lugar, allí cubrimos toda la información, información esta que también se difundió a través de nuestra página web www.canal4televa.com y que fue utilizada por algunos medios capitalinos en la noche de ayer, y en el día de hoy también. Pero bueno, esto es lo que lamentablemente teníamos que dar a conocer, un accidente de tránsito más, y bueno, se tratan de establecer las causas por las cuales dos camionetas colisionaron violentamente. Una Toyota Hilu embistió por la parte trasera a esta camioneta Ford F100 que tenía cúpula en el momento de la colisión, la mandó contra la banquina contraria a la dirección en la que se dirigía, porque ambos vehículos, ambas camionetas, circulaban hacia la ciudad de Valcars. Este es un sector de Lomadas. La camioneta Toyota Hilux era conducida por una persona que viajaba aparentemente sola, tiene dominio DLW777, y el conductor es un conocido productor de nuestra zona, Fabián Gordillo, de 36 años de edad, que acusa su domicilio en la estancia La Guardia, ubicada a la altura del kilómetro 113 de la Ruta Nacional 226. La camioneta Ford F100 era conducida por una persona que fue identificada por la policía como Ariel Aguilar y no Gómez, como se dijo en un primer momento, domicilada en la calle 14, entre 1 y 3, de aquí de Valcarce. La camioneta entonces, como decíamos, se dirigía hacia Valcarce, y por las causas que se tratan de establecer, colisionó la Toyota Hilux en la parte trasera a la Pick-Up Ford F100, la que impactó contra varios árboles y terminó embistiendo a uno de mayor porte. Los ocupantes de la camioneta, que era una cuadrilla de papas que se dirigía hacia el pueblo, día sábado, horas de la tarde, 16.30 aproximadamente, venían de la chacra de papas, aparentemente de una firma local, y habían tenido un inconveniente en la camioneta en la cual se dirigían hacia Valcarce, razón por la cual el chofer de esta camioneta, que circulaba por el lugar, se ofreció para traerlos hacia el pueblo, sufriendo esta desgracia. Por ese motivo, una persona de nombre Ariel, que era el conductor de la otra camioneta, no viajaba en esta camioneta Ford F100 blanca, y presenció prácticamente la embestida y todo lo que sucedió después en este dramático choque que arrojó como saldo 14 heridos, dos de ellos de gravedad. Rápidamente, entonces, llegaron al sitio transeúntes, entre ellos Daniel, y también el ex fotógrafo del Liberal, que venían probando sus motos, y bueno, brindaron el auxilio que pudieron a los heridos, pero no pudieron hacer más que llamar a la policía, y llamar al hospital comunicando lo que estaba sucediendo, y a los pocos minutos ya se hacía presente el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Domingo Giuliano, con otros hombres del cuartel de bomberos, para prestar los auxilios. Llegaba una ambulancia, primeramente del Hospital Municipal Sulzonal, el doctor Felipe Afosati, y posteriormente otras ambulancias del hospital, también de bomberos voluntarios, de la unidad de rescate, y por último también una ambulancia de la cooperativa de electricidad, que prestaba su aporte, hacía su aporte, para trasladar a los heridos, porque eran 14 personas que debían ser trasladadas. También, cuando llegamos nosotros, un minuto antes, llegó al sitio el doctor Rodolfo Balinotti, que demostró una vez más su experiencia en el tema accidentología, puesto que él brinda todos los servicios en las competencias de automóviles, de competición en el país, y bueno, él fue quien dispuso la manera en que tenían que ser extraídos desde los sitios donde se encontraban, porque estaban desparramados los cuerpos, heridos, y quienes eran los que tenían que ser trasladados primero, debido a su gravedad. Cabe destacar que dos de los ocupantes de esa FOREF 100 Blanca son los que revestían heridas de mayor gravedad. Tanto es así que, hay uno de ellos, Jorge, que fue identificado como Jorge Fuentes, está internado en el Hospital Internacional General de Agudos, doctor Oscar Alende, de la ciudad de Mar del Plata. Fue trasladado en el día de ayer. Y hay otro de los internados, que después en la nota que tenemos con el doctor Pilone, dice que está en terapia intensiva, y que, bueno, ha evolucionado favorablemente. Con estas imágenes entonces, que repito, no son aptas para niños ni adolescentes, es el momento en que se trasladaba a los heridos, allí con los colaboradores del hospital, bajo las órdenes del doctor Rodolfo Balinotti, debemos decir que las personas heridas fueron identificadas como Daniel Carvallido, Nazareno Cardoso, Luis Carvallido, Diego Carvallido, Ariel Aguilar, que era, según mi averiguación, el conductor de la otra F100, que se rompió antes de llegar allí al lugar, luego José Seguel, Cristian Ferreira, Jesús Vivas, Leonardo Montiel, Abdul Bustos, Jorge Fuertes, que es quien está internado en Mar del Plata, Miguel Montiel, Juan Bustos, Víctor Casas y Félix Montiel. En tanto, el conductor de la otra camioneta, la Toyota Hilux, fue identificado como Fabián Gordillo, argentino, 36 años, domiciliado en la estancia La Guardia. Los heridos, entonces, según la información obtenida hoy en el hospital local, van mejorando. Hay uno solo que está internado en terapia intensiva, aquí en el hospital local. Nosotros conversamos allí, en el lugar del hecho, cuando finalizaba el traslado de los heridos, con el jefe del cuerpo activo de bomberos, el comandante Domingo Giuliano, como también con el doctor Rodolfo Balinotti. Y estas son las notas. Y hablamos con el doctor Rodolfo Balinotti, cuando todavía queda uno de los heridos, de este lamentable y violento accidente que ha sucedido. ¿Cuántos heridos hay en total? Creo que son 13 o 14 heridos, más o menos, que venían todos en una camioneta. Claro, hay algunos que están graves, muy graves. Sí, sí, está todavía acá porque está relativamente bien y podemos esperar a que venga de vuelta la ambulancia, porque han venido cuatro o cinco veces las ambulancias, realmente no han dado bastos. Así que bueno, vamos a ir para el hospital ahora a continuar con la atención allá de los heridos. ¿Qué trabajo que has desarrollado? Te hemos visto y te hemos grabado. Los bomberos son los que trabajan y son los que realmente hay que felicitar porque cuentan con toda la infraestructura y con toda la capacidad para poder hacer algo bastante difícil que es realmente, como ustedes vieron, complicado. Pero bueno, por lo menos se han llevado, se han ido todos atendidos, asistidos y esperemos que tengan suerte los que están más graves. ¿En su mayoría son fracturas que tienen? Sí, sí, porque la camioneta es pegada contra los árboles y ese es el problema. Gracias, don. No, de nada. Y bueno, cuando han rescatado el último residuo, hablamos con Domingo Yuliano, el jefe del Corpo Activo de Bomberos. ¿Alguna síntesis de lo que ha sucedido, más o menos, a grandes rasgos, Domingo? En principio es el impacto de una camioneta contra un árbol que el cual en la caja traía, cargaba bastante gente y eso hace a la gravedad de las lesiones de los heridos. Nosotros trabajamos en conjunto con el hospital, creo no equivocarme, con alrededor de 15 personas con heridas de distintas consideraciones. Así que bueno, rescatadas todas y siendo trasladadas para que reciban los primeros auxilios en el hospital, ¿no? Aquí ha trabajado también el médico doctor Balinotti junto a ustedes, ¿no? Sí, estuvo trabajando en conjunto, fue el que nos daba por ahí la tranquilidad, donde se hizo el triage, el chequeo de cómo estaba la situación de cada uno de los que habían lamentablemente tenido este inconveniente y de ahí en más era cómo se disponía el traslado hacia el hospital. Es importante tener un facultativo al lado para que nos vaya indicando. Nosotros rescatamos y él clasificaba a la gente para poder llevarlo. Muy bien, así le damos a conocer a ustedes lo sucedido, a grandes rasgos, lo sucedido el sábado aproximadamente a la hora 16.30 en la ruta provincial 55 a unos 8 kilómetros de aquí de Balcarce, en un lugar, como decía hoy, de Lomadas. Aparentemente la camioneta Ford F-100 tomaba la ruta 55 cuando venía a bastante velocidad, seguramente velocidad rutera, decía el conductor de la Toyota Hilux que no iba a más de 120 kilómetros, pero bueno, se produce la colisión y la manda la F-100 hacia las plantas. La ruta estuvo cortada por espacio de más de media hora. Trabajaron activamente allí en el lugar los bomberos, como ustedes lo vieron recién, ahí en el rescate de las víctimas, pero también trabajó a full personal del hospital local, también de la cooperativa de electricidad con una ambulancia. Y por otra parte hicieron lo propio, primeramente para señalizar el lugar, porque había una loma ahí a unos mil metros, personal de inspectores de tránsito de la municipalidad local, allí estuvieron. También personal del destacamento de seguridad vial de nuestra ciudad, que justamente el oficial Gansitano es quien tiene a su cargo la actuación sumarial correspondiente. Con intervención del fiscal del Departamento Judicial de Mar del Plata de delitos culposos, la doctora Martínez Ruiz. Por otra parte, con respecto al accidente, bueno, esto va a ser motivo de otras investigaciones y de algunos pedidos de informes también, seguramente, porque muchas veces escuchamos que se está trabajando para evitar el trabajo negro, para evitar la ocupación de menores de edad, para evitar que los trabajadores trabajen como tienen que trabajar y que tengan que ir a su trabajo como tienen que ir. Así que seguramente esto va a ser motivo de varias investigaciones y dejar bien establecido cómo se han producido los hechos y también por qué se han producido los hechos. Por otra parte, creo que la Secretaría de Trabajo de nuestra ciudad ya tomaba alguna intervención en el día de hoy con respecto a este accidente que tiene como víctimas a 14 personas con distintas lesiones, ¿no? Y tenemos una nota también con el director del hospital, el doctor Roberto Pilones, con el coordinador de salud, porque ayer, después que siguió la atención acá en el hospital, usted no se imagina lo que era aquí el nosocomio, hasta se cortó la calle 19 y hasta algún vecino que alguna vez cumplió tareas en tránsito de la municipalidad brindó su aporte, tal el caso de Juan Mancino. Y bueno, se cortó la calle 19 para permitir el acceso en contramano de los profesionales del hospital que llegaban o si había alguna otra ambulancia que regresaba al hospital para que entrara en contramano, ¿no?